El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar rechazó este viernes ampliar su mandato como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador e informó que concluirá su periodo el 31 de diciembre de 2022, tal y como marca la Constitución y para el que fue electo por los ministros. En rueda de prensa aclaró que en lo que resta de su mandato seguirá trabajando inalcanzablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, así como por desterrar el nepotismo. Y como presidente de la Corte he demostrado con hechos mi restricto compromiso en el combate a la corrupción y al nepotismo y a culturas que estaban arraigadas en este poder judicial. Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente. Ese es mi único compromiso y esa es la única razón por la que estoy en este lugar. La declaración del ministro presidente se da en un momento en el que el Pleno de la Corte lleva a cabo una consulta extraordinaria sobre la constitucionalidad de la ampliación de su presidencia hasta noviembre de 2024, establecida en la reciente reforma al Poder Judicial. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, llamó al magistrado José Luis Vargas a dar un paso al lado y permitir que se retome el canal institucional al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya no hay condiciones para que siga en el cargo, que dice sigue ostentando. En rueda de prensa confió en que no se llegue a una crisis constitucional, dado que notó en los magistrados un espíritu conciliador e institucional. Saldívar aclaró que si bien no tiene atribuciones constitucionales para intervenir en este conflicto, seguirá apoyando las decisiones de los magistrados en la construcción de un acuerdo que espera llegue pronto. Noticias TVT.